Este año Japón corona a su nuevo emperador. Dani Rovira y María León se convierten en la familia real nipona en la disparatada comedia Los Japón. El choque cultural es bastante grande. Considerando a España y a Japón como dos países del primer mundo, creo que Japón es uno de los que se va por la targente. Diferenciando evidentemente muchísimas cosas por costumbre y educacional y luego parecernos yo creo que respiramos, que tenemos sangre y que somos humanos. Tras la muerte del emperador Sato Ito, el heredero legítimo resulta ser Paco Japón, vecino de 37 años de Corea del Río, una historia basada en hechos reales. Bueno, está basada en hechos reales de Corea del Río cuando llegaron los japoneses en 1714 y a mí me llegó ya la primera versión del guión para que la reescribiese, porque la idea original no es mía, pero me llegó para que la reescribiese así. Bueno, es una película muy familiar sobre el hecho de que Dani Rovira acaba siendo de una manera inesperada el nuevo emperador de Japón. La cinta fue presentada en la pasada edición del Festival de Málaga y se estrenará este viernes 28 de junio en los cines españoles. ¡No, no con el emperador! ¿El emperador de Japón?